Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Queremos contarles a los asociados que el día sábado vamos a estar con el comienzo de los festejos del Día del Niño. A partir de las 9 horas se van a estar reproduciendo películas infantiles, se les va a estar dando leche chocolatada y a lo largo de toda la mañana va a haber una pochoclera para los más chiquitos que van a ser acompañados por los padres. Están todos invitados para los que quieren asistir. Y a partir de las 11 de la mañana vamos a tener la visita de los payamédicos como para entretener a los chicos y mostrarles qué es lo que ellos hacen y a lo que se dedican. Esto es para todo el público. Aprovechamos para invitar a todos los asociados, a todas las personas, los vecinos, la gente es un chalense, que si quiere acercar a Mutual están todos invitados. Lógicamente es en conmemoración al festejo del Día del Niño, pero todo aquel que quiera acercarse a Mutual desde ya está invitado. Y acá tenemos una muy buena variedad en juguetes, que Diego por ahí le puede explicar un poquito mejor. Estamos comparando mucho en lo que es productos tecnológicos también y algo relacionado ya para los chicos. Ya sabemos que ahora los chicos, con respecto a la tecnología y demás, están muy familiarizados y bueno, queremos también ofrecerles esa posibilidad de que se hacen, de que vean los productos nuevos que tenemos. Y bueno, como decía Diego, lo estamos esperando y esperemos que pasen un buen día y un lindo día todos juntos. Hay para todas las edades y para todos los bolsillos. Lógicamente hoy en día como está la situación Mutual, también se adapta a lo que es el bolsillo del asociado, del cliente. Y bueno, hay una gran variedad de juguetes y tenemos muchas expectativas de que podamos vender la mayoría de los juguetes que se trajo, ¿no es cierto? Tenemos, tenemos. Hoy en día contamos con, no tenemos un amplio stock, pero podemos contar con lo que es toda la línea de tablets, celulares, notebook, tenemos playstation, repuestos, que es todo lo que a la consola refiere. Tenemos controles inalámbricos, todo lo que es cables HDMI, todo lo que necesita hoy en día el asociado o el no asociado para poder satisfacer sus deseos, digamos. Tenemos LCD desde los 26 pulgadas más o menos, 22 pulgadas, que es algo chiquito, hasta podemos tener unos más de 50, 60 pulgadas, que para los chicos les va a gustar un poquito más, que sea más grande. Después está la sección de indumentaria también, ¿no? De ropa para chicos, calzado, el plan 18 cuotas, tenemos también las tarjetas, posibilidades de abonar con las tarjetas locales. Sí, acá tenemos una posibilidad muy amplia de abonar, ya sea a través de la mutual o medio de tarjeta, como vos bien decís, tenemos 6 cuotas, hasta 18 cuotas sin interés, en cuanto a todo lo que refiere el multicompra. Y acá estamos de 8 a 12 por la mañana y de 15, 30, 17, 30, de lunes a viernes, a 19, 30, perdón, de lunes a viernes, y de 8 a 12 los días sábados. El mismo sábado va a estar abierto de 8 a 12, si nos tenemos que entender un poquito en el horario, no hay problema, va a estar abierto también para que puedan comprar todo lo que necesiten. Y déjame hacer un paréntesis, Mutual trabaja con lo que es tarjetas locales, estamos teniendo 6, 12 y 18 cuotas, lo que es Liberoro, Mutual Unión, eso se va renovando mensualmente, así que hasta el 31 de agosto estamos teniendo esas promociones, y en promociones se está promocionando mucho lo que es el sector indumentaria, el sector calzado, abonando de contado en efectivo con un 20% de descuento, y lo que es el sector de calefacción, también tiene un 20% de bonificación, y el sector de lo que es ropa de cama, en frazadas y acolchados, solamente también un 20% de bonificación. Grupo Meridiano, te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.